bienvenidos chicos de segundo a la primera clase del bloque 3 en nuestro título establecimiento comercial la definición es es un punto de venta representado por un espacio físico en donde se ofrece al público una serie de productos o servicios es muy importante que los atributos del local comercial sean atractivos y adecuados al producto que se ofrece ya que de esta manera la probabilidad de venta pueda aumentar por lo general un establecimiento comercial se compone de los siguientes elementos el personal de atención al cliente las exhibiciones y las estanterías el material pop es decir el material publicitario para el punto de venta y aquí vas a escribir cinco nombres de los establecimientos comerciales acá quiero hacer referencia al material pop el material pop es lo que se utiliza en los establecimientos comerciales para poder llamar la atención de los productos muchas veces también se utiliza para poder promover o publicitar alguna actividad o algún evento luego dice que encuentres la diferencia entre una de la persona individual o la persona jurídica yo acá te dejo un link en la cual vas a ir vas a encontrar la información para poder hacer esta actividad pero te quiero definir lo que es la persona individual y la persona jurídica la persona individual él es la persona que asume toda la responsabilidad al constituir una empresa bienes obligaciones y las deudas mientras que la persona jurídica en la empresa no el dueño quien sume toda la responsabilidad ahora vamos a ver las diferencias entre la persona individual y la persona jurídica esto pues lo vas a hacer trabajando en tu cuaderno en el link vas a encontrar las diferencias que hay entonces vas a hacer un cuadro y las vas a ir escribiendo aquí vemos más claro dice una persona natural puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre la persona natural o lo que es la persona individual y mientras que la persona jurídica dice que la empresa asume aquí la persona y aquí la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma en la persona natural o individual es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa mientras que la persona jurídica las deudas u obligaciones se limitan a los bienes del empleo y de la empresa de la empresa de la empresa una persona natural funciona con el mismo root de la persona natural mientras que la persona jurídica puede ser formada por una o más tanto naturales como jurídicas entonces la persona natural la persona natural o individual funciona con el mismo o sea el nombre de la persona y también en la persona jurídica pues entonces ya puede ser una o más personas que tengan las obligaciones de la empresa la persona natural está formada por sólo una persona la persona jurídica puede ser constituida por una o más personas la persona natural o la persona individual no requiere demostrar un capital para emprender su actividad mientras que la persona jurídica requiere de un capital dinero o bienes para su constitución una persona natural puede funcionar como empresa individual o micro empresa familiar mientras que una persona jurídica puede funcionar como sociedad anónima sociedad de responsabilidad limitada sociedad colectiva sociedad comanditaria o empresa individual de responsabilidad limitada todas estas clases de sociedades pues las veremos en otra clase luego se te pide que investigue sobre el registro mercantil también te dejo el link para que lo pueda para que pueda realizar esta actividad dentro de lo que vas a encontrar del link de la responsabilidad del registro mercantil una de ellas es la inscripción de los empresarios individuales y demás sujetos establecidos por la ley de los actos y contratos relativos de las mismas es decir que toda empresa debe de irse a inscribir al registro mercantil la legalización de los libros que obligatoriamente deben llevar los empresarios como arreglo a las disposiciones legales vigentes entonces el registro mercantil tenemos que ir a legalizar todos los libros el depósito de las cuentas anuales de los empresarios y demás sujetos obligados a depositarlas en el registro mercantil tenemos que realizar el depósito de las cuentas y también la tramitación de los expedientes para la designación de los auditores o expertos la persona encargada de la revisión de todas nuestras contabilidades pues se debe de ir a inscribir en el registro mercantil esta es una de las actividades que te dejo y por último dice que trabajes un glosario con el mínimo de 15 palabras tomando en cuenta toda la información acá te dejo todos los ejemplos para que tu trabajo sea excelente lo puedas realizar de una manera muy ordenada como yo sé que tú lo realizas todo eres muy bueno para poderlo hacer así que esta información nos va a servir para las siguientes clases ahora chicos de segundo como ya vimos la clase muy interesante ahora nos vemos en la próxima ¡Gracias!